¿Qué es un trabajo muy reconfortante? Un trabajo muy reconfortante. Yo hace muchos años que lo hago y la verdad que lo único que obtengo son satisfacciones. Me han dado mucho amor, me han dado mucha paz interior, me dan mucho cariño y si hay algo que quiero hacer que no creo que le pase a muchos, es tener ganas de llegar a mi trabajo. Es decir, tengo ganas de ir a trabajar, porque la verdad que me siento bien, porque la verdad que puedo ayudarlos, sé de mis capacidades y sé que puedo ayudar a que ellos también mejoren su calidad de vida, así que es muy lindo. Básicamente es una actividad pedagógica y social, es decir, también está lo terapéutico, que si no, no se podría trabajar, pero es un conjunto de cosas. Nosotros tenemos una escuela con todos sus niveles, atención temprana, jardín, primaria, secundario especial y talleres. Es decir, el alumno llega desde los 15 días de vida hasta los 40, 45 aproximadamente, que ya tratamos de que sean insertados en un trabajo. Después está lo terapéutico, hay fonoaudiólogas, hay psicólogas, hay terapistas ocupacionales, que hacen que nuestro trabajo sea mucho más fácil, porque sin un trabajo en conjunto no se podría hacer. Y después está lo social, después está esto, tratar de que la sociedad conozca lo que es el síndrome de Down, que conozca a nuestras personas, que sepan que son personas con muchas potencialidades, con muchas capacidades y bueno, queremos demostrarlo. Por eso en el día de hoy es que nos hemos juntado acá, como todos los 21 de marzo, en la Plaza San Martín. Es una institución privada que recibe el aporte del Estado solamente para el sueldo de los docentes, ni siquiera para los terapeutas ni los celadores, solamente los docentes. Es decir, como privados tenemos que buscar nuestros fondos para el alquiler, los impuestos, los servicios, el pago de los celadores, el pago de los terapeutas, los insumos que lleva una institución educativa, te hablo de teléfono, gasto de hojas, etcétera, banco. Y bueno, como entidad privada recibimos mucho aporte de la comunidad. Si bien hay, digamos, ramas de la municipalidad como dirección de discapacidad que aporta con algún cargo como para plástica, que eso también nos viene muy bien, hay mucho contacto con la sociedad. Tenemos una red con el hospital, tenemos una red con algunas instituciones educativas comunes que aportan, por ejemplo, a alguna persona para algún taller. Es decir, nos movemos con mucho esfuerzo. Si bien la escuela no cobra cuota, somos privados pero no cobramos cuota, aunque este año hay un aporte. Si bien es cierto que esto no es un trabajo que se haga por sí solo, recién decía que nadie ama lo que no conoce. Es decir, si yo no le muestro a la gente, a la sociedad, lo que nuestros chicos son capaces, no se van a dar cuenta por sí solos de que ellos con su cara de amor te conquistan el mundo. Pero además por dentro son personas buenas, son nobles, son felices. Entonces eso en un trabajo, un compañero tuyo que esté todo el día emanando esta felicidad, en algún momento te la va a contagiar. Y te puedo asegurar que te va a cambiar el día y te va a cambiar la vida también.